Esta es la segunda parte del video que hicimos hace algunos días donde explicamos cómo la Liga MX pretende ser la mejor de América. ¿Y cuál sería el nuevo enfoque que los sátrapas de la Liga MX se han venido construyendo desde que eliminaron el ascenso y descenso? De hecho, podríamos decir y estar completamente seguros que todo ya estaba pactado desde el 2012. Cuando Grupo Orlegui leyó las famosas letras chiquitas en los contratos y eliminó a Slim por la puja de los derechos de transmisión de la selección mexicana. En ese entonces se estaban gestando los grupúsculos de poder. Televisa tenía muchos en su contra, por lo que ese movimiento de Orlegui fue fundamental para que años más tarde pudiera ser uno de los engranes importantes para que el ascenso y descenso se eliminara poniendo como pretexto la pandemia. Cosa que sabemos solo enmascaró lo que realmente pretenden hacer en cuestión de negocios, y sobre todo de multiplicar los costos de sus franquicias. Y así no dejar entrar a su círculo a ningún otro equipo que venga pujando deportivamente y ganándose a pulso el derecho de ascender a la primera división. Sin embargo, todo eso no fuera posible, primero, sin las decisiones de los amigos, y segunda, sin los voceros oficiales de estos, o sea, los medios basura y sus comentócratas. Prepárate, porque hoy completaremos la parte 2 del video anterior, y además, como tema bonus, explicaremos cómo Televisa se ha ido a la carga contra Christian Martinoli de manera directa, tipo que, de alguna manera, ha criticado al sistema, y que ahora pretenden tumbarle el rating que hasta ahora les ha ganado a los televisos con todo y su nueva mascota, David Faitelson. Y no, nosotros no haremos ningún video sobre la supuesta demanda a Guiñá, pues es inexistente, comprobado está, o solo fue un tema que circuló en redes para lebrestar el gallinero y generar algunos clics, porque en estas fechas, hasta acá, rugen esas tripas. Es por eso que hoy te presento... Marti Dolly, aplasta los televisos con todo y Faitelson, exhiben a John Sutcliffe de ESPN. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. En este canal, siempre hemos explicado que los medios de comunicación tradicionales han sido parte del cáncer que hoy vive el fútbol mexicano. Sí, podrán cantar misa algunos y decir que quizá América contra Tigres es un clásico ya, sin explicar que es gracias al sistema de competencia que es paupérrimo, que es la final soñada y seguramente todas las miradas estarán en ese juego. Realmente está bien, si hablamos de fútbol, y con este sistema que se tiene tan malo, injusto y mediocre, no hay mucho que celebrar, pues al menos esos dos equipos no necesitarían que no haya una quema en su categoría y un premio para aquel que asciende. De hecho, es una de las partes más importantes del fútbol, que abogan a la superación y al crecimiento futbolístico. El sueño de levantar una copa y el sueño de llegar a una categoría que para muchos es inalcanzable. Sin embargo, desde los medios han tomado partido en el fútbol y han sido voceros de la gente de pantalón largo. Cero objetivos y maiseados por algunas migajas de pan o por ser el caddie de algunos sujetos oscuros de la Liga MX. Hay personajes como John Sutcliffe, quien ha hecho su carrera en medios en ESPN, gracias al amiguismo y al compadrasgo, además de gritar en sus comerciales de Monday Night. Sus dichos siempre venidos de sus amigos o de lo que escucha en el club de golf, cuando en su momento le carga la maleta de palos de golf a los verdaderos poderosos. Como usted había visto en mi video anterior, citamos ahí en los dichos de Sutcliffe, que publicó en un video donde explicó que la Liga MX ya no estaba interesada en inversión de empresarios mexicanos que tuvieran equipos en el ascenso, porque la idea era poder tasar mucho más a la Liga para hacer mejores negocios. Nosotros explicamos que multiplicarán por dos o tres las franquicias para venderlas a empresarios extranjeros. Ellos quieren que su liga se venda al 200% para empezar a sacar raja, vivir del fútbol a costa de la pasión de los aficionados. Si no ha visto ese video, vaya a verlo, porque casualmente este fin de semana nos volvieron a dar la razón. El punto es que Sutcliffe, en otro de sus videos, fue más incisivo en sus dichos, muchos realmente explicados con el hígado y desde la ignorancia absoluta, solo para hacer creer una falacia que él años atrás encubrió. Sutcliffe dijo en su video que el ascenso y descenso había desaparecido porque los clubes de abajo, algunos de la expansión, no podrían demostrar de dónde venía su dinero. Ojo con lo que dijo este mequetrefe. Incluso cuestionó si en verdad esos equipos tienen dinero, o si el dinero es legal, o si están lavando. Pero lo peor, este sujeto entre su mala leche dijo que el fútbol de abajo es el reflejo de México, donde supuestamente abunda la marrullería, el descontrol, la mafia, donde ahí se tiene pacto inclusive con los malos. Vaya, este sujeto estaba desquiciado, diciendo cuánta tontería se imaginaba en esas chaquetas mentales que parecían interminables. Porque para él, según hasta que no haya empresas de buen ver, reconocidas y demás, no les tomará en cuenta. Aún así, además de que no le dicen abiertamente, que supuestamente los equipos de abajo les da pavor explicar de dónde viene su financiamiento. Pues para él, eso es una supuesta realidad. Pero vaya, pregunto, ¿acaso John Sutcliffe no sabe que la Federación Mexicana de Fútbol debe tener conocimiento de cómo fluyen los clubes de ascenso y descenso en cuestión financiera? ¿Acaso desconoce que una de las reglas para ser afiliados al profesional es tener la documentación en regla, no solo en lo deportivo, sino en lo tributario con la hacienda pública? ¿Será mejor que Sutcliffe siga en su burbuja y que no sea de amnesia selectiva, pues ahí anda jugando golf con su amigo Alejandro, quien conocía muy bien al famoso Tirso Martínez, alias el futbolista. Pareciera que hay que refrescarle la memoria a este sujeto que solo habla porque tiene celular. Pero si usted no me cree, vayamos a ver lo que pasó con Javier San Román, quien fue víctima de las injusticias de la Federación, del plan que se traen en manos para multiplicar el dinero en las arcas del fútbol, y que deportivamente ganó un ascenso que a la mera hora no le respetaron. Siempre lo he dicho, no hay que ser de memoria corta, pero si usted lo es, tendremos que ir al pasado. Cuando Ore Legui, con la ayuda de Decio de María, le arrebató a la familia San Román al Tampico Madero. En mayo del 2018, sacaron su comunicado donde adquirían el 50% de las acciones del Club Tamaulipeco para completarlo al 100%. Mismo en el que invirtieron en 2016, gracias al apoyo del entonces gobernador Cabeza de Bach, quien después se reveló, desvió recursos públicos para pagarle publicidad a Alejandro. Ese video ya lo hicimos hace algunos meses en este canal. Al final, Decio presionó a la familia San Román para vender sus acciones, y Tampico fue arrebatado vilmente, y años más tarde desechado como basura. Ore Legui solo fue por la franquicia, y cuando ya no hubo dinero del erario, se le hizo fácil venderla a La Paz, lavando con la pasión de los aficionados tamaulipecos. Pero, ¿acaso eso no es una marrullería hecha y derecha? Parece que el pasquín de Ore Legui, John Sutcliffe, no lo piensa así, pero siguiendo con el elitismo del comentócrata de ESPN, para darle más severidad y más autoridad a los comentarios que menciono, Javier San Román, luego de lo que le hicieron a su papá, no quitó el dedo del renglón. Pues por ahí ya habían tenido un tema con los alebrijes de Oaxaca, no los dejaron ascender, se inventaron temas del estadio, por lo cual no podían ir a primera. Buscaron seguir intentando hasta que la franquicia ya no dio para más, porque la gente no estaba conectada porque sabían que jamás subirían. Ojo ahí, pregunto, ¿cómo pretendes que una liga de plata subsista, si no hay un premio deportivo? ¿Cómo pretendes formar nuevos jugadores nacionales, si no hay algún efecto que les motive? Fin. Javier San Román, en su momento, para ser exactos, en 2021, recibió otro golpe artero. Cuando Irapuato se había ganado el derecho de ascenso a la liga de expansión, pues habían ganado el título de la liga premier. Pero la federación hizo una auditoría por medio de una empresa llamada Ernst & Young, donde según, le dio 39 puntos al equipo, porque no tenían certeza financiera. Según, había más egresos que ingresos, y que según, no se podía evidenciar el origen de tales ingresos. De hecho, el gobierno del estado de Guanajuato había invertido 90 millones de pesos en la remodelación del estadio, y habían explicado que de alguna manera ayudarían con más si se necesitaba llevar al Irapuato a la expansión. Al final, les negaron el ascenso, pero a los amigos de Tepatitlán sí les dieron chance. ¿Por qué amigos? El dueño es Carlos Martín del Campo, un expresidente del Atlas, quien ahora es supuestamente prófugo de la justicia, pues se le detectó un adeudo de 300 millones de pesos con sus acreedores. A Tlaxcala también le dieron chance de ascender, pero ¿no sabe a quién pertenece? Pues al grupo Pachuca, en acuerdo con un textilero llamado Rafa Torre, quien recibía dinero de los gobiernos anteriores del estado. Cuando le cortaron la lana, la franquicia pasó en parte a manos de los Pachucos, quienes aprovecharon, bajo su buena voluntad, entre comillas, de hacerse de otra propiedad. Cabe mencionar que Pachuca se había asociado con este equipo antes de la pandemia, pero habían roto los lazos. Aún así, actualmente, Pachuca tiene acciones, Grupo Providencia y el gobierno del estado de Tlaxcala. Pregunto, ¿no que ya no los estados estaban metidos en el fútbol? ¿Acaso similar a Rayados, que son filial de Monterrey, quien es dueña Grupo FEMSA? Los amigos siempre pasan de bye, sin haber ganado algo en la cancha. El punto es que a unos sí y a otros no. Pier San Román se lo dijo en un video que hizo de más de dos minutos. Textual dijo lo siguiente, El señor Sotlip habla desde el desconocimiento de estatutos y artículos. Cada miembro de la federación es auditado por la Fiscalía, por Hacienda, por el IMSS, por el Seguro Social. Hago un llamado a todos estos miembros a que digan mi dinero es limpio. El México bueno es mucho más grande que el México malo. La mayoría de los pueblos y la gente necesita su fútbol. Y es correcto. Todos los equipos están auditados, o deberían de estarlo. Y si no lo están, el responsable es la misma federación. Sobre eso, San Román sacó la guadaña y explicó que la mafia está en la misma federación que preside el Acayo de Televisa. La bomba Rodríguez, como comisionado absoluto. San Román dijo textual, Hito a los federativos que son dueños de clubes, que vean dónde están invirtiendo su dinero. La Federación Mexicana de Fútbol sí está muy buena para cobrar. Su dinero es limpio cuando lo cobran, pero es sucio para subir equipos. No lo permitan. Yo ya estoy en otro fútbol, en un extraordinario país. San Román actualmente dirige al municipal de Grecia en la liga de Costa Rica. Y el punto es este, que se empalma con lo que habíamos explicado en el video anterior, donde la idea es que nadie de abajo llegue, que de alguna manera se corte la chance de mezclarse con los dueños de la O. Ellos y sus marrullerías deben seguir impunes, a la espera de inversión extranjera que pague miles de millones de dólares por sus clubes. Bien, la idea es arrebatar, cansar a los de abajo, que sigan invirtiendo en nada. No por nada, el dueño del Atlante quería comprar una franquicia porque a pesar de que él tiene todo en regla, tampoco puede ascender, pues le inventaron ahora la regla de que cuatro equipos deben de estar acreditados. Como hemos explicado en este canal, poco a poco sale la basura de la cual está hecha la Federación Mexicana de Fútbol, donde se ponen las reglas a moda. Se inventan otras solo para proteger a los amigos, como Orlegui y sus secuastres. Todo dirigido desde Chapultepec 18, donde está el centro de operación. Pero, ¿qué pasó con Sutle? Luego de que le callaran la boca, pues nada, se quedó callado. El caddy, que juega golf en los parques más importantes y de opulencia, ese mismo, en algún momento le cargó los palos de golf a Orlegui y a su amigo Tirso Martínez, alias el futbolista. Pero, los medios son muy responsables de todo esto. Se les hace fácil inventarse cosas, como en el fútbol de abajo hay dinero mal habito, como si no lo hubiera en la Liga MX. Ya explicamos cómo Orlegui le robó los terrenos a unos ejidatarios de Torreón. Acaba de perder la demanda millonaria ante ellos. Ese tema lo tenemos pendiente en este canal. De hecho, los medios son como los voceros de estos. Y se convierten en los que insertan el chip en la mente de los aficionados para que estos crean lo que los dueños quieren que crean. Y se repita como recital que en el fútbol de ascenso y descenso no hay dinero limpio. Satalizando a todos. Porque sí, en efecto, en México hay plazas muy bravas, pero con dueños honestos. De hecho, Javier San Román dijo conocer casi todas las plazas de México, donde sí le han tocado encontrarse con cosas raras, pero son más los clubes que tienen el dinero limpio. Y por eso, hay auditorías las cuales no valen cuando se ganan el pase deportivo, o sea, por la vía legal. Otro ejemplo de los medios es cuando se les ha explicado que la mayoría acostumbra a inflar jugadores de más. Chino Huerta es un ejemplo. Un tipo que lucha, corre, busca y encuentra, pero que no tiene talento suficiente para que se cumpla lo que la televisión dice. Es más, hasta el perro Bermúdez lo admitió así como se muestra en su comentario. Todo eso lo hemos explicado en este canal y se ha cumplido. Sin embargo, un tema bastante raro viniendo de un tipo que trabaja en la televisión tradicional como Martinoli es cuando se refirió a la Federación Mexicana de Fútbol como muy de Televisa. En una charla que tuvo con el joven Murrieta, Martinoli dijo lo siguiente sobre la administración del fútbol mexicano. Verdaderamente creo que en la Federación Mexicana de Fútbol estamos en un retroceso terrible y parcial por todos lados. Completamente parcializado. La nueva administración, que es extremadamente Televisa. Los medios tradicionales siempre han sido parte de esto. Ellos mandan porque conglomeran un gran número de seguidores que aún le siguen creyendo sus palacias. Porque al final ellos son los voceros de los de arriba. Martinoli, a pesar de ser el empleado del usurero, cuando menos tiene un poco de libertad. Y de alguna manera ha sido un contrapeso contra lo que siempre ha querido Chapultepec 18. Derrotarlo en los juegos que narran al mismo tiempo. Por ejemplo, en estas semifinales, Tebe a Pesta adquirir los derechos de tres juegos, el de Vuelta de la América y los dos juegos entre Tigres y Pumas. En ellos, Televisa puso a David Feitelson a analizar el juego de fútbol, cosa que en sus últimos años jamás había hecho. A la nueva mascota, Botarga, de la gran ramera de la comunicación, la están explotando al máximo, pues hasta en la sopa la vamos a ver. De hecho, hubo muchas quejas de los usuarios del juego de Televisa. Se quejaron que Feitelson no sabe analizar los juegos y que ya les había cansado pues fingir ser un contrapeso pues en la vuelta solo repetía que la América fue mal equipo cuando la serie estaba definida desde la ida. Para Colp, y a pesar de la mega inversión que hizo Chapultepec en traer a Marin y a David, y así superaron de nueva cuenta en ratings a Martinoli en semifinales, pues según algunos datos este venció a los televisos, por ejemplo en la vuelta del Tigre-Spumas, los aztecos vencieron por el 19%. Aún así, Martinoli parece estar destinado a seguir mandando en ese rubro y los televisos seguirán pataleando, a pesar de sus inversiones que por ahora han sido malas aunque quieran hacer ver lo contrario. Es cierto, quien manda en el fútbol mexicano en su totalidad es Televisa, aunque no les guste, y aunque los paleros del fútbol mexicano chillen como puercos, pues esto es un negocio que se mantendrá en la opacidad, sabe hasta cuándo. Aún así, aquí no dejaremos de denunciar cómo se mueve esta hidra, que poco a poco seca la pasión del fútbol, pues año con año se puede decir que la Liga MX solo subsiste por las viejas generaciones que siguen tomando interés en ella, pero poco a poco las nuevas ya no son tan fervientes de este supuesto espectáculo. Televisa está desesperada porque regresen los aficionados a las butacas, de que nadie ascienda ni descienda, porque el negocio debe ser redondo. Esperan que, para la Copa América y el Mundial, las franquicias de su liga tomen vuelo y junto a los demás ladrones de cuello blanco se den un festín con los supuestos nuevos inversores extranjeros que llegarán. Todo como usted lo ve es un aparato tremendo de negocio donde ahora las franquicias son las que estarán en venta a quien pague más de aquí a unos cinco años. Por eso el ascenso y descenso no solo lo van a desaparecer, sino que la televisión tradicional, sus limpias megma, traerán el nuevo discurso de Sotlip, el de que no hay tal evento porque los equipos de abajo no son claros con sus finanzas, que están alineados a la maña, que la bambaron y todas esas estupideces que suelen decir sin fundamentar para crear miedo en la gente y ellos digan sí, que el ascenso y el descenso ya no vuelvan y que la multipropiedad es lo mejor que le puede pasar a la liga. De hecho, en la nueva junta de dueños se van a lavar las manos, van a tratar de capitalizar la venta del querétaro con los achar que son buenos amigos de la liga, son los dueños de cómics, quienes sería redundante decir que son millonarios. Esta empresa que pinta siempre el fútbol mexicano. La idea es que no solo los equipos se alinen a lo que quiera Televisa y a sus socios, sino que también la gente vea y quiera lo que ellos quieren y ven. Y a esto se le llama aquí y en China la gran manipulación de las masas a través del fútbol. Un modus operandi que ya inició y no tarda en estallar previo a la Copa América 2024. ¿Pero hay soluciones a esto? Claro, que la afición se cuestione, analice por sí misma, pues en el momento de que se pongan los pompones que apoyan a la liga y su mala calaña, el trabajo estará hecho. Y de nueva cuenta la gallina de los huevos de oro de la federación seguirá dando mucho dinero a costa del aficionado que se volvió palero y poco o nulamente pensante. Pero dime, Javier San Román terminó de exhibir el nuevo modus operandi de la Liga MX previo al Mundial. ¿Usted sigue creyendo que la Liga MX está haciendo las cosas como para ser la mejor Liga de América? Déjame saber tus comentarios aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.